Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en su corazón, en su familia, en su trabajo y en todas sus actividades. Que la paz shalom de Dios le inunde en estos días especiales. Número uno, tuvimos la celebración de la independencia. Número dos, tenemos el fin de semana ahora delante de nosotros y fíjese que nuestros amigos judíos están celebrando las fiestas del Señor. Ya pasó Yom Kippur, ellos están en medio de las celebraciones de las fiestas. Ojalá que usted también pueda aprovecharlo. Bueno, hoy voy a continuar o más bien voy a tratar de terminar con mi brevísimo homenaje al Dr. Cho, haciéndole a usted un recordatorio de algunas breves enseñanzas maravillosas que nos dejó. Hoy me voy a ocupar de una que para él era pero primordial. La relación con el Espíritu Santo. Este libro maravilloso se tradujo al español. Yo lo he visto, está en audiolibro, obviamente en libro y también está en YouTube si usted lo quiere escuchar. Está en inglés y está en español. Así que no hay excusa. Es un libro maravilloso que nos habla de la persona del Espíritu Santo. Antes de pasar al mensaje déjeme contarle que ayer por la tarde yo todas las veces estoy preparando mis cajas para la mudanza, qué libros escojo, etc. Y me encontré con una caja de libros. Encontré este y encontré El Divino Romance. Este es un libro escrito por Jim Edwards. Esto es un género particular de la literatura porque este es el relato bíblico en historia. ¿Cómo lo diría yo? ¿Se acuerda que hay un género que se llama novela histórica? ¿Qué quiere decir? Que junta los hechos de la historia pero luego lo hace en forma de novela y eso le permite ciertas libertades, poner personajes, etc. Y es una novela histórica. A mí, por cierto, me gusta mucho, mucho ese género. Pero este es un género parecido en cierto sentido porque toma el relato bíblico y él nos lo presenta en forma de novela. Jim Edwards era un genio para las letras, un verdadero genio con muchísimos libros. Probablemente usted se recuerda del perfil de tres monarcas, muy especial para escribir. Bueno, esta sería una lectura obligatoria para todos los creyentes. Es un libro maravilloso sobre el plan de Dios. Mire, yo lo he leído varias veces y hoy voy a volver a leerlo. Es que me emociona muchísimo. Me emociona hasta las lágrimas este libro. Es maravilloso. Se lo recomiendo. El Divino Romance y el autor Jim Edwards. A lo mejor se lo enseño nuevamente. Seguro que se lo van a poner ahí en la pantalla para que usted lo sepa. Bueno, ahora sí, regresemos al Dr. Cho. Antes de comenzar el programa yo le contaba a Luis Lemus que el servicio de celebración de la vida del Dr. Cho es el día sábado, a las 8 de la mañana hora de Seúl, Corea. Seguramente va a ser algo muy emotivo. Muchísimos de nosotros ya participamos, mandamos nuestro video. Obviamente no podemos estar, cosa que sinceramente yo quisiera, pero no es posible en estos tiempos y el servicio entonces se va a hacer en forma virtual. Bueno, yo haciendo un breve, pequeño, pequeñísimo homenaje, pero con mucho cariño al Dr. Cho le hablé ayer de la ley de incubación, le hablé de la fe, llamar a las cosas que no son como que si fueran y el día de hoy le voy a hablar de otro mensaje. Ah, y también le hablé de la oración, se recuerda, de los patrones de oración, uno en particular, el de ondas concéntricas. Hoy viernes le hablaré de uno de los temas más importantes, seguramente fundamentales en la vida del Dr. Cho y en la enseñanza del Dr. Cho. A través de las décadas, 50 años o más, él siempre enseñó, predicó y sobre todo guardó su comunión con el Espíritu Santo. Este es uno de los libros. Hay otro libro que se llama El Espíritu Santo y Tú o El Espíritu Santo y Yo. Hay varios libros y varios y muchísimos mensajes de él sobre el tema del Espíritu Santo. Ahora, vamos al fondo. Él comienza este libro de una manera maravillosa. Si usted lo baja ahí, lo ve en YouTube, se va a recordar de mis palabras. Él comienza describiendo cómo aprendió que el Espíritu Santo es una persona. Dice que él se casó y se dedicó al ministerio con mucho ahínco. Usted no ha visto un pastor trabajador hasta que no mire un pastor coreano. No tiene idea de la disciplina de trabajo, de la ética de trabajo que tiene un pastor en Corea. Es una cosa realmente notable, realmente notable. Pero bueno, entonces él se dio al trabajo a visitar a los hermanos, a preparar los mensajes, etcétera, y fue dejando y dejando abandonar a su esposa, a la hermana Grace. Estaban francamente recién casados, no tenían niños y él viajaba continuamente. Y entonces iba a predicar y regresaba con una valija, lo cuenta, llena de ropa sucia y se llevaba una valija llena de ropa limpia y otra vez a predicar y a trabajar en las labores del Señor. Ella comenzó a entristecerse en su corazón y un día su suegra, la hermana Choi, Yashil Choi, llamó al doctor Cho. Ella inició el ministerio con él. Ella era una especie de compañera, pero al mismo tiempo mentora y al mismo tiempo era la guardiana del tema del ayuno y de la oración. Entonces lo llama, él va a atender a la llamada de su suegra y ella le habla de su hija, es decir, de la esposa del doctor Cho, de nuestra amada hermana Grace y le hace ver de que una esposa no es un mueble, que una esposa no es una mesa, sino que necesita atención, cariño. Bueno, él va describiéndonos cómo entonces la llevó al parque, pasaron un rato juntos y cómo ella comenzó a florecer y el matrimonio completo a raíz de la comunión. ¿Para qué lo hace? Lo hace para introducirnos a este tema maravilloso de que el Espíritu Santo es una persona. Y no solo, sino que necesitamos comunión con el Espíritu Santo, pasar tiempo con el Espíritu Santo hasta que lleguemos a reconocer su voz, escuchar su voz, ser sensibles a él y que se cumpla la escritura, que en él somos, en él vivimos y en él nos movemos. Este libro, yo recuerdo, contiene un capítulo, quizás más de un capítulo, sobre el Espíritu Santo y la iglesia. Cómo la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, perseveraba en la oración y súplica esperando las instrucciones del Espíritu Santo. Hay pasajes lindos en el libro de Hechos, como el libro de Felipe, perdón, como el caso de Felipe. Felipe está celebrando unas cruzadas con mucho éxito cuando el Espíritu Santo le llama vete al camino y ahí viene caminando un etíope, recuerda usted, servidor de Candace la reina y cómo le abre el evangelio a través o a partir del libro de Isaías y cómo se convierte y lleva el evangelio a otras tierras. Cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia, cómo el Espíritu Santo ungió a Jesucristo con poder, cómo el Espíritu Santo ungió a la iglesia, cómo el Espíritu Eterno nos redimió a todos nosotros. En fin, hay una cantidad pero ilimitada, maravillosa de pasajes que nos hablan acerca del Espíritu Santo. Pero quizás el éxito más grande del Dr. Cho haya sido no sólo llevarnos a la realización de la importancia de la persona del Espíritu Santo, sino más aún, llevarnos a la realización de la importancia de mantener la comunión con el Espíritu Santo, ser sensibles al Espíritu Santo. Mire, todo está unido, orar sin cesar, estar en la vid, somos los pámpanos, queremos llevar fruto, es el Espíritu Santo el que produce el fruto, es el Espíritu Santo el más interesado en la salvación de los hombres y cuando nosotros nos ponemos a la disposición del Espíritu Santo, nos va a usar en el ministerio. Este libro también contiene una sección al final, bueno así se llama el libro, entendiendo el Espíritu Santo y sus dones, y entonces tiene una buena sección acá en la segunda parte del libro sobre recibir el bautismo y después cada uno de los dones del Espíritu Santo. Yo honro hoy una vez más la memoria del doctor Cho, lo que hice tanto, que es siervo de Dios, a mí me bendijo, me ayudó muchísimo, me levantó en momentos, me empujó en otros momentos, oró por mí, bueno recuerdo lo que en 1999 en el mes de enero yo tuve un accidente en mi casa y se quemó, tuvimos un incendio, llamó con tanto amor, con tanto cariño y esas cosas no se olvidan nunca. Recuerdo también, esto no se lo conté cuando estaba haciendo los programas de los miércoles, el incendio debe haber sido día lunes, el martes o miércoles recibí una llamada de Tele Osborne, donde me daba mucho ánimo, mucho cariño y me dijo, puse en el correo, quiero ser el primero en sembrar en tu nueva casa y me mandó un cheque para la que yo usé, lo guardé con tanto amor ese dinero y lo usé cuando compramos una casa y repusimos la que se nos había quemado. Son cosas lindas de contar. Querido hermano, es viernes, lo dejo, le deseo el mejor de los fines de semana y le espero el domingo en la mañana en la iglesia. Por hoy, que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.